Bueno, pues buenas tardes. Quería aprovechar que hemos terminado, precisamente hace una hora, con los trabajos de la ponencia de la Ley de Cambio Climático para hacer una valoración desde nuestro grupo de Unidas Podemos sobre la situación de la Ley de Cambio Climático en el momento actual. La Ley de Cambio Climático es una ley fundamental, es una norma muy importante para nuestro país porque, de alguna manera, va a cambiar el marco normativo sobre una serie de cuestiones transversales que nos afectan a todos en nuestro día a día y es una ley muy importante. Yo diría que es de las leyes fundamentales de esta legislatura que el Gobierno lleva impulsando ya desde hace meses. Entonces, creo que es muy importante marcar el final de la ponencia y hacer un análisis de dónde estamos. También teniendo en cuenta que todavía no es el final del camino, que queda la última parte del recorrido, que es que la ley vaya a comisión y, finalmente, una vez aprobada la comisión, que vaya al Senado. En todo caso, sí que es, creo, necesario valorar los avances que se han producido en este proceso porque creo que la ley hoy es mejor que la ley que llegó al Congreso. Por lo tanto, durante este proceso, durante estos meses, hemos mejorado sustancialmente el contenido de la ley, tanto en ambición como en eficacia de la misma. Hay que agradecer, en este sentido, el trabajo que han realizado, desde luego, el Grupo Socialista y el Grupo Unidas Podemos, pero también grupos que han apoyado las modificaciones, fundamentalmente EH Bildu, Esquerra Republicana, el PNV y Teruel existe en representación del Grupo Mixto. Estos han sido los grupos que han mantenido un apoyo sostenido a la ley durante el proceso en el que ha seguido la ponencia. Entonces, quería informar de cuáles han sido esas modificaciones que, desde mi punto de vista, son relevantes y que, como digo, creo que mejoran sustancialmente el contenido de la ley y la hacen una ley realmente ambiciosa y realmente que será eficaz para luchar contra el cambio climático. He destacado diez elementos nuevos, diez elementos novedosos que se han incorporado a lo largo del proceso y que creo relevantes. En primer lugar, en lo referido a los principios rectores, se han introducido dos ideas que son fundamentales. Por un lado, el garantizar la armonización y el desarrollo económico de las zonas receptoras de las centrales de energías renovables, respetando los valores ambientales. Creo que esto es una cuestión importante que debe impregnar la ley. Es decir, que esta transición energética se haga teniendo en consideración los valores ambientales del territorio. Y luego se ha introducido un segundo principio que habla de tener en consideración la mejor y más reciente evidencia científica disponible, incluyendo los últimos informes del panel intergubernamental de cambio climático. El segundo aspecto, que es un aspecto muy importante en la ley en el que se ha producido un paso adelante, es el tema de los objetivos. Hemos avanzado con los objetivos iniciales y se ha aumentado la ambición de un 20 a un 23 por ciento en lo referido a las emisiones, de un 35 a un 42 por ciento la penetración de las energías renovables en el consumo final de energía para el año 2030, de un 70 a un 74 por ciento el input renovable que debe quedar en el año 2030 del conjunto del sistema eléctrico y también la mejora de la eficiencia energética en un 39,5 por ciento. También ahí se ha producido un aumento de la ambición. Con respecto al tema de la ambición, también hay que decir que es la voluntad del Partido Socialista y de Unidas Podemos avanzar todavía más e introducir una nueva modificación en lo que queda del proceso de la ley para revisar esos objetivos en el año 2023. El tercer aspecto importante que se ha introducido es la digitalización. Se ha introducido un artículo entero que habla de que se impulsarán acciones para dar impulso a la digitalización de la economía y que contribuyan a lograr los objetivos de descarbonización. Es decir, en este camino de la descarbonización se da mucha importancia a la digitalización como parte también de este proceso. Es uno de los elementos que en los fondos de la Unión Europea deben ser considerados, digamos, la transición ecológica y la transición hacia una economía digital, y en este caso se integran las dos en la ley de cambio climático. El cuarto aspecto que quiero destacar es en lo referido a la rehabilitación energética de edificios. Se han introducido nuevos artículos que lo que hacen es reforzar, fortalecer, impulsar ese impulso a la rehabilitación energética de edificios, que es uno de los elementos que generará más empleo, es uno de los mayores yacimientos de empleo y además puede generar importantes reducciones en las emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, reforzar ese proceso de rehabilitación es otro de los factores a tener en consideración y que hemos introducido a lo largo de los trabajos de la ponencia. Hay un aspecto muy importante de esta ley de cambio climático y es que pretende terminar con la explotación de hidrocarburos y a eso se ha añadido terminar también con la minería del uranio. Este artículo que se ha introducido lo que hace es básicamente que a partir de la entrada en vigor esa ley no se otorgarán nuevas solicitudes de permisos de exploración, investigación o concesiones directas de explotación a materiales con propiedades radiactivas o fisionables. Creo que esto es un elemento también muy importante porque una de las cuestiones que marca la ley en esa transición energética es el progresivo final de la dependencia nuclear y de la dependencia fósil para pasar a una economía basada al 100% en las energías renovables. Entonces, es el que a la finalización en la extracción de hidrocarburos se sume el final de proyectos de minería de uranio, pues creemos que va directamente en esa línea y refuerzan y fortalecen mucho el contenido de la ley. Otro aspecto incluido trata de fortalecer, precisamente, de reforzar esa prohibición de la explotación de hidrocarburos y, en ese sentido, se ha tratado de dejar muy claro que no se procederá a la admisión a trámite de cualquier solicitud de concesión de autorización de explotación de hidrocarburos. Creemos que esto termina con las especulaciones sobre algunos proyectos que, bueno, pues que pueden venir de atrás y que realmente tienen que terminar, porque, como digo, insisto en ello, de lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma. El aspecto siguiente que quiero destacar, que hemos recogido, es la introducción de la dieta alimentaria en la ley. Es decir, hay una constatación de que existe una vinculación entre el cambio climático y el consumo de determinados productos y, en ese sentido, introducimos la importancia de una alimentación de calidad en los pliegos de las cláusulas administrativas, de tal manera que la dieta alimentaria también esté considerada en la ley de cambio climático. Aspecto número 8, muy importante, la consideración de los impactos del cambio climático en la salud pública. Este es un artículo, es una cuestión que no se había tenido en consideración y, ahora mismo, se ha introducido. Creemos que es muy importante, especialmente en el contexto en el que estamos, en el contexto de COVID, en las vinculaciones que ya sabemos con los informes científicos que el COVID tiene con la destrucción ambiental, pues los impactos que esa degradación ambiental y que ese cambio climático pueden tener en la salud pública, que se recojan también en esta ley de cambio climático. Un aspecto al que me he referido y que nos parece fundamental es el tema del impacto territorial de las energías renovables y, en ese sentido, hemos introducido una enmienda que dice que el despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de una manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera el territorio para actuar su economía y combatir el declive demográfico. Me parece que esta es una enmienda clave sobre la que todavía podemos seguir trabajando, todavía hay espacio para ir más allá en la propia comisión, porque creo que es muy relevante que se tenga en consideración que ese proceso de transición energética no se haga a costa de la riqueza ecológica y de la biodiversidad. El aspecto décimo al que me quiero referir, que también introducimos, es en el fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono. Básicamente, lo que hacemos en este caso es fortalecer la importancia de los bosques como sumideros de carbono, es decir, dar una importancia política a este aspecto de la política forestal, los bosques como sumideros. Sabemos que hay dos grandes sumideros de carbono, que son los océanos y los bosques, y en ese sentido el reconocer la importancia de los bosques y favorecer políticas que vayan en el sentido de garantizar el aumento de la capacidad de absorción de estos sumideros nos parece que también es un tema relevante. Por lo tanto, estas son cuestiones que se han ido introduciendo a lo largo del proceso de estas semanas y que, como digo, fortalecen radicalmente la importancia de esta ley, que además adquiere tres compromisos que son clave. Tres compromisos de futuro sobre nuevas iniciativas legislativas, como serán una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético y también un impulso al ferrocarril como elemento de transporte que debe nuestro territorio y ser importante para la reducción de las emisiones. Por lo tanto, como digo, finalmente el proceso ha enriquecido la ley, la ha hecho más ambiciosa, la ha hecho más completa y creo que ha mejorado sustancialmente su contenido. Ahora hemos llegado al final de la ponencia. Quedan las últimas semanas de negociaciones con los grupos. Esperamos que se puedan sumar más grupos al apoyo final a la ley y será debatida en comisión probablemente después de Semana Santa. Así que, bueno, esto es lo que queríamos contarles. Felicitarnos a todos los grupos que hemos participado en este esfuerzo y, como digo, invitar al resto de grupos políticos a que se sumen a la ley de cambio climático para que salga finalmente con el máximo consenso posible. Pero, bueno, la buena noticia, y con esto termino, es que la ley está en marcha, que hemos avanzado significativamente en las últimas semanas y que, bueno, pues estamos en condiciones de tener dentro de unas pocas semanas una ley de cambio climático en nuestro país, que es lo que realmente la sociedad, la sociedad civil, las organizaciones ecologistas, empresariales, es decir, que todo el mundo está reclamando desde hace ya demasiado tiempo.